¡Muy buena gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, yo soy TutePra y el día de hoy estamos en un video nuevo del reto de los 90 segundos. El día de hoy nos encontramos con... El Long Hip Hop, Long Genius. ¿Cómo estás amigo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Sí, sí. Me alegro, me alegro. ¿Estás listo para el reto de los 90 segundos? Obvio, sí. Full. Vamos a darle. 3, 2, 1... ¿Personaje favorito? Uh, ¿personaje favorito? Ah, mira. ¿Desde qué temporada jugás? Desde las 7, creo. ¿Cuál es el personaje más fácil del juego? Chumi. ¿Y el personaje más difícil? Eh, Azir, creo. ¿Cómo conociste el LoL? Amigos, sí. ¿El Flash? ¿Va en la F o en la D? La F. ¿Cuál fue el primer personaje que usaste? El primero... Uh, sabés, no me acuerdo. Diría... H, diría. ¿Sos tóxico? A veces, a veces. ¿Qué nivel de honor sos? 5. ¿Contra qué personaje no te gusta jugar? Lulu. Siempre lo baneo. Si te pudieras casar con un personaje, ¿cuál sería? Mi Fortune. ¿Cuál fue el último personaje que usaste? Zamira. Si pudieras eliminar un personaje del LoL para siempre, ¿cuál sería? Chumi. ¿Te fuiste a FK a propósito a alguna partida? No. ¿Te tiltea fácil? Eh, depende del día. ¿Skin favorita? ¿Skin favorita? Skin favorita, skin... la cósmica esa, creo que podría algo así. ¿Y la skin más fea? La más fea, las comandos. Si no jugaras a DC, ¿qué otra línea jugarías? Medio. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuántas preguntas crees que contestaste? 10. Un poquito, un poquito más. 12. 18 preguntas contestadas. Nada mal. Nada larga. Nada mal. Chill, chill. Soy la tercera persona quien le hago este reto, así que nada mal, Longuíños. ¿Te encontrás por ahora? ¿Te encontrás en el tercer puesto? Bueno, ni tan mal. Estamos en el top. ¿Te parece si ahora contestamos un par de preguntitas? ¿Sin límite de tiempo? Obvio, sí. Obvio. Vamos a darle. La última que le contestaste fue que si no jugaras a DC, jugarías medio. Contame un poco, ¿qué tanto te gusta medio? Me gusta bastante. El tema es que yo tengo como ese impulso de querer carrear, ¿no? Como ser el protagonista de la partida, el daño ahí, el que esté enfrente y pum, carré. Entonces por eso, principalmente a DC, porque es el que debería meter más daño. Claro. Entonces, bueno, medio sería algo como que lo acompaña. Saben que medio tiene un poco más de otras utilidades, pero bueno, digamos que lo veo parecido. ¿Cuál fue el hilo más alto que llegaste? Uh, 480 PL, casi Challenger la season anterior. Opa, bastante. Me gusta, me gusta. ¿Qué personaje fue tu primer pentakill? ¿Primer personaje que hice pentakill? Uy, no me acuerdo, pero diría que Tristana, porque fue lo primero que me empecé a jugar bien, digamos. Claro. Ah, mirá, ¿arrancaste con Tristana jugando a DC? Ajá, sí, sí, sí. Me encantó. Si tú dos está por hacer una penta, ¿se lo robás o se lo dejas? Nada más, nada más, se lo dejo, se lo dejo, se lo dejo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Se siente feo que te lo roben, ya pasé por eso, así que no le haría lo mismo a otra persona. Claro, claro, claro. ¿Sos de darle la galleta a los poros en las arams? Sí, le doy, siempre busco al porito ahí, patear de la galletita. Y como que digo, no, no, no puedo darle la galletita, necesito alimentarlo. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que no le dan de comer? Que le des la galletita, loco, está ahí, no la necesitás. El porito sí, tiene hambre, désela, guacho. Perfecto, perfecto. Para vos, ¿cuál es la ulti más rota del juego? La ulti más rota del juego. Pero, uy, qué pregunta. ¿Te maté? Diría, va, la de Lux, pero porque tiene muy poco CD. Tipo, la podés tirar a cada rato. Como que no veo que tenga tanto sentido, que te haga tanto daño en tan poco tiempo. Cierto tan poco tiempo. Bueno, como se diga. Claro, claro, y encima el rango. Encima el rango. Todo, todo, el A-O, el rango, todo, todo. Perfecto, gente. Vamos a ir dando por finalizado este video. La verdad que, Longuños, amigo, un gusto haberte tenido acá, papá. Un gusto también para mí que me hayas invitado, güey. Un placer. Bueno, gente, acá les estaré dejando en la pantalla el ranking actualizado del reto de los 90 segundos. Así que, perfecto, gente. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Yo soy Tutepra, acá les dejo mis redes. Y por acá les voy a estar dejando también todas las redes de Longuños. Así que nos estamos viendo, gente. Éxitos y mucha suerte en las partidas. Bye, bye.